Dentro y fuera, la verdad es que nos llevamos muy bien, nos amamos. ¿Cada quien en su recámara? No. ¿Amserita? También se hace frío. La gente tendría en verdad que vivir en casa para saber qué es lo que sucede. Pero sí ha llegado el momento en que nos hemos planteado qué onda, hijo. Nos arrancamos la cabeza. Andrea Legarreta y Eric Rubín aún viven juntos a pesar de haber anunciado su separación hace ya varios meses. Debido a esto se han desatado muchísimos rumores respecto a que entre los dos llegue a una posible reconciliación y que este es el principal motivo por el cual Eric Rubín aún no sale de la casa en la cual vive con Andrea Legarreta y sus hijas. Yo creo que ese ya es un tema muy sobado, al final quiero dejarlo para nosotros. Sin embargo, al preguntarle a la conductora de hoy cómo es su actual relación con su aún esposo, la presentadora no quiso hablar del tema, pues destacó que por el momento no hay ninguna actualización. No sucede algo distinto o algo que comunicar un cambio, lo haremos. La conductora del matutino de Televisa tuvo un breve encuentro con medios de comunicación, donde conversó sobre diferentes temas, entre ellos su relación con el extinbiriche, quien recientemente declaró que ellos dos siguen durmiendo en la misma cama y de cucharita. Al preguntarle acerca de una posible reconciliación con el cantante, Andrea ya no quiso mencionar nada de la situación, ya que aseguró que hasta este momento no ha habido ningún cambio en su decisión de separarse. Sin embargo, Andrea aseguró que es un tema que quieren guardárselo para ellos, que si en algún momento llega a cambiar algo, rápidamente lo anunciarán, de acuerdo a lo que han explicado tanto Andrea como él. Su separación es parte de una terapia de pareja, que han llevado a los dos, esto con el fin, de evaluar hacia dónde va su relación. Hasta este momento, ambos han manifestado que no se niegan a regresar en el futuro, ya que aseguran que aún se aprecian demasiado. Sin embargo, desean saber cuál es el paso siguiente en su historia de amor. Sobre la pérdida de su madre, la conductora de hoy indicó que le ha sido muy difícil la situación. Sin embargo, poco a poco ha ido retomando sus actividades. Andrea ha mencionado que está tratando de continuar la vida, ya que de eso se trata. Andrea menciona que los que nos quedamos en esta tierra tenemos que seguir viviendo de alguna forma u otra, que es necesario encontrarle sabor a las cosas, a disfrutarlas y a encontrar una forma de disfrutarlo todo, sin esas personas que ya no están físicamente. Sobre su mamá, Andrea comentó que aunque ella no está físicamente a su lado, siempre está con ella. Finalmente, Andrea Legarrete explicó que sus hijas, Mia y Nina, han sido un apoyo para afrontar estos momentos tan difíciles. Andrea comenta que a veces cuando ella no tiene la energía, se pone con una de sus hijas y le dice, oye, pero somos un equipo, ¿qué no? Entonces, Andrea explicó que cuando a una de las tres se le acaba la energía, está otra para apoyarla. En ese caso aseguró que sus niñas son su fortaleza, sus ganas de seguir y disfrutar. Y por supuesto que hagan todo lo que les gusta. Recordemos que Eric Rubin sorprendió bastante al público, no solamente al mencionar que sí está todavía separado de Andrea Legarreta, sino que ellos siguen durmiendo en la misma cama y de cucharita. A pesar de haber anunciado su separación en el mes de febrero pasado, ellos siguen viviendo y durmiendo juntos. Y es que recordemos que desde un principio, ellos anunciaron que no se iban a divorciar. Sin embargo, Andrea Legarreta quiso aclararlo todo y a través de medios de comunicación dijo que Eric Rubin simplemente estaba jugando con los demás, dándoles el avión y que él mencionó que eso de dormir de cucharita era simplemente una broma. Parece ser que Andrea Legarreta ahora sí de plano le quiso poner punto final al tema de Eric Rubin, pues obviamente desde el mes de febrero que anuncian su separación, que lo dan a conocer en redes sociales, en el programa hoy, en entrevistas y demás. Todo el mundo se pregunta, oye, pero ya se divorciaron, ya no viven juntos, ya está con otra, ya estás con otro. Pero esta separación debemos de ponerla entre comillas porque es una separación bastante distinta comparándola por ejemplo con el tema de la comadre de Andrea Legarreta, Galilea Montijo. Galilea en cuanto anuncia su separación dice, yo ya estoy divorciada, al poquito tiempo la vemos ya con un galanazo español paseándose por ahí y listo. En cambio con Andrea Legarreta todo fue muy diferente, ellos anunciaron que se iban a separar por esta supuesta terapia y no sé qué, pero de repente vimos que ellos seguían apareciendo juntos en público, actualmente están en la obra de Vaselina, están, también Eric Rubin apareció en el matutino de Televisa. Entonces han surgido muchas especulaciones que incluso aseguran que ellos ni siquiera se iban a separar, que ellos simplemente querían llamar un poquito la atención para que el programa hoy tuviese más rating, que también la obra de Vaselina tuviese más audiencia y demás, pero en fin. Ahora Andrea Legarreta rompe el silencio después de que Eric Rubin anuncia en Televisión Nacional que siguen durmiendo juntos y de cucharita. Esto lo dijo a través de una entrevista con Ventaneando y pues las cosas obviamente se van para todos lados. Las personas empiezan a cuestionar a Andrea Legarreta, le empiezan a decir que por qué anda diciendo cosas que no son ciertas, si en verdad ella no está separada de Eric y ahora Andrea rompe el silencio a través de una entrevista y dice es un tema muy sobado, al final quiero dejarlo para nosotros, cuando suceda algo distinto, algo que comunicar, lo haremos. Esto porque los reporteros le empiezan a decir, oye, ¿están juntos o no? Si se separaron o no, se van a divorciar, ¿qué está pasando? Y ella simplemente dice, en nuestro estatus no ha cambiado nada, seguimos igual, si hay algo que les tengamos que mencionar en algún momento, lo haremos. Pero obviamente Andrea Legarreta en la entrevista no solamente platica de la situación con Eric Rubin, de cómo van ahora, sino que ella aclara eso de que siguen durmiendo juntos y de cucharita, pues obviamente generó muchísima polémica. Y es que Eric Rubin platicó que si hace frío, pues obviamente se duermen juntos de cucharita, abrazados y demás. A lo que Andrea Legarreta dijo, estaba bromeando, al final creo que también en algún momento, gracias, pero tendría que dejar de ser tema. O sea, él y yo somos mucho más que eso, somos una linda familia, somos un equipo que trabaja juntos. Sobre una posibilidad de regresar, de volver a ser esa bella familia perfecta, esa familia Brady que todos veíamos como ejemplo, Andrea Legarreta dijo, hay mucho amor y hay mucho respeto y vamos a ver qué sucede con el tiempo. Hasta este momento podemos decir que al parecer todavía están con este tema de la separación, aunque es importante mencionar que cuando la madre de Andrea Legarreta pierde la vida, Eric Rubin con mayor razón menos se va de su lado y las personas empiezan a decir, bueno, ok, en este tema, en este momento, es obvio que va a estar a su lado, pero después de esto, ¿qué va a pasar en realidad? Después de tener ese vacío de su mamá, Andrea Legarreta dejará que Eric Rubin se vuelva a ir? Y pues, justo como Eric lo dio a entender, lo dijo en el programa de Ventaneando, él nunca se fue, en su momento se dijo que él incluso se iba a ir de la casa para seguir con esta terapia, pero en la entrevista él incluso menciona que ni siquiera la han empezado, que él apenas tiene que irse, apenas dejarán de ser una pareja, para ver cómo están los dos, para ver si siguen juntos, si definitivamente se separan, aunque los dos aclararon en su momento que debido a que tienen muchos negocios juntos, que tienen muchos contratos, donde están los dos incluidos, los seguiremos viendo por mucho, mucho tiempo, pues a los dos, exactamente al mismo tiempo, en proyectos, en conciertos y demás, pero ¿ustedes qué opinan? ¿Creen que definitivamente ellos ya nos están tomando el pelo y de plano ellos nunca se van a separar? ¿O creen que ya más adelante, cuando se calmen las cosas, ahora sí se separen de una manera prácticamente definitiva, que Eric se vaya de la casa y que vean cómo están como pareja, si están mejor solos, si están mejor juntos, unidos como la gran familia que son, o si de plano cada quien va a seguir por su camino? Platíquenme aquí abajo en los comentarios con mucho respeto. Nosotros nos vemos muy prontito con otro video. Bye.